En el mundo fan más fan interactuando recibirás Comic Coins. ¿Cómo los consigues? Dando like, compartiendo cada noticia y publicación de nuestras redes, invitando a tus amigos a unirse a la plataforma, respondiendo las preguntas de las transmisiones en vivo y participando de los concursos, demostrando todo tu conocimiento. Tu objetivo es conseguir todas las Comic Coins que puedas. Y Yeya, tú me preguntarás, Oscar, ¿para qué me sirven? Te cuento, si obtienes la mayor cantidad de Comic Coins en tu país al final del mes, accederás automáticamente al Mitangri con nuestro artista internacional invitado. Y eso no es todo. Con tus Comic Coins podrás canjear las gemas de poder, que podrás intercambiar por entradas a la Comic Convention de tu país, firmas fotos con tus artistas, cards de colección, productos, avatares, stickers y merchandising exclusivo. Y lo genial es que lo que juntes durante el mes se acumula mensualmente. Así nunca pierdas Comic Coins por tu esfuerzo. Sin duda toda la experiencia de la Comic Con ahora en digital. ¿Por qué ser solo un fan si puedes ser el fan más fan?